Continuamos con el asfaltado de las vías. La Prefectura de Chimborazo sigue con la labor incansable por el progreso de nuestras vías. Se realizan los trabajos de asfaltado en la vía Galgualán-Obraje de la Parroquia Flores del Cantón Río Bamba. Hemos transformado lo que antes eran caminos intransitables en senderos de oportunidades. Y lo más importante, estamos mejorando la calidad de vida de cientos de familias productoras para su crecimiento económico y social. Trabajamos para brindarles las mejores vías a los río Bambellos. Administración 2023-2027